Yeah, Wyclef y Shakira No fighting, no fighting Shakira, Shakira Yo no sabía que llevaba nada así Aquí anoche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Mantente, atento Ya va llegando el momento ¿Será? ¿Será que la gana? Pues porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? ¿Me siento? Mira así, bebé, así es perfecto Amor, yo no me canso de verte Y me estás enloqueciendo En mis brazos yo quiero tenerte Y que sientas lo que siento Cuando te veo caminar No me puedo controlar, amor Te mueves como el viento Solo quisiera imaginar Que era el dueño de tu corazón Y de tener el tiempo Yo no sabía que llevaba nada así Bailaba así Aquí anoche yo me enloquecí ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Mantente, atento Ya va llegando el momento ¿Será? ¿Será? ¿Será que la gana? Pues porque fue para hacerse hoy ¿Me sientes? ¿Me siento? Si, bebé, así es perfecto Ay, lo que será, será ¿Y la gana? Pues porque fue para que sea ya Me buscas, te encuentras Mira así, bebé, así es perfecto Amor, ahora que empiezas a verme De esa forma animal Ya no sé lo que piensas hacer Si está bien o si está mal Mi voluntad se echó a perder No hay ciego Peor que el que no quiere ver Si lo que hago con las manos Lo deshago con los pies Lo que hay es lo que ves Baila en la calle De noche, baila en la calle De noche, baila en la calle Yo no sabía que ya bailaba así Aquí hay un gino de noche ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa Shakira, Shakira Tú sabes qué palabra usar Para hacerme suspirar Mantente, atento Ya va llegando el momento Señorita, fiel de cómoda Mueve tu cintura como toda Colombia Mira en Barranquilla se baila así En Barranquilla se baila así She's so sexy, I am at fantasy A refugee like me back with the Fugees From a third world country I'll go back like when Pac carry crepes For Humpty Humpty We need a whole club She's the boat Why the CIA Why the shit Someone be using Haitians I ain't guilty It's a musical transaction No more do we snatch rope Refugees run the seas Cause we're on our own boat No fight Será, será que lo que no fue Porque fue para hacerse hoy ¿Lo sientes? Lo siento Sí, baby, así es perfecto Ay, lo que será, será Y lo que no fue Porque fue para que se haya Me buscas, te compro Sí, baby, así es perfecto No fighting No fighting No fighting ¡Gracias!